buenas noches gente se me complicó vano se me complicó a mí pero tardó muchísimo para bajar el vídeo lo subí tardó muchísimo por eso estoy grabando ahora tan tarde le voy a pasar tarde eso es el vídeo de hoy entonces estábamos antes haciendo la lapicera adornada yo acá acomodé y el moñito ve le puse ahí unos alfilercitos de esos corto lo corto acá con ese con ese alicate con esa pinza recortó ahí y la aplique bien ahí acá también puse otro bonito de también aplicadito bien pegadito también firme vean que eso tiro acá tiro y nada se sale gente a una cosita por veces se les complica si usan otra tela y se le complica para pegar la cabecita hagan un refuerzo con la misma cinta que están subiendo hagan un refuerzo acá una base con silicona ya sea líquida o caliente y ahí lo aprenden bien porque con esa tela se pega bien pero yo mientras bajaba el vídeo empecé a hacer otro con otra telita una negrita y me costó mucho entonces cuando usen otro tipo de tela que les cueste pegar a cabo tengan en cuenta eso a la carita gente la parte que para mí es más delicada es la que más me cuesta y ahora lo que vamos a hacer pintar la carita y hacer todos los ojitos y eso yo acá voy a usar gente también ese alfiler citó para hacerlo vamos a usar el color verde lo vamos a hacer de ojos verdes y tenemos más o menos acá el centro ve están viendo ahí pueden ver bien tenemos acá el centro de la carita entonces vamos ahí ahí esperen que hay de dos colores distintos uno es azul y el otro es verde no va decirse tan si ese están son iguales bueno entonces vamos y aplicamos yo aplico primero el ojito por acá ahí creo que están más o menos en la misma altura sí después con esa vez con esa ese lápiz lo permanente marquer es para cómo no es no es de acá pero se es una no se sale es permanente es no sale con agua con nada es muy bueno ese material entonces lo voy a a dibujar la naricita acá en el medio chiquitita y bien delicadita ahí está la naricita los dos ojitos de la naricita la cejas acá arriba acá arriba vamos con una y vamos ahí con la otra uy nosotros me tengo que acercar mucho para hacerle me voy a tapar la cámara para mí esa es la parte que más me cuesta ahí está hice el par de cejitas ve la naricita los ojitos están ahí que después ya los voy a terminar y la boquita gente bien bien ahí en el medio ahí perdón golpeé la base ahí está ahí está acá ahí a donde está la ahí ahí está me quedó me atorcida la nariz torcida pero verla ahora gente yo estoy cansada a ver a ver y voy a poner un puntito más acá al costadito para que se me ajegle lo que me quedó torcido que me me da una ahí está ahí está uy uy no quiero ahí está esa boca ya lo puedo por más quedó torcida puedo resolverlo uy así trayéndola un poquito más para decirla ahí está ahí lagrando un poco está un viejo y perdón gente lagrando ahí eso estaba haciendo que salí de cámara ve ahí está porque me quedó un poquito torcida y está ahora voy a esperar un ratito que se seque y el ojo también la la pegué porque por ahí estoy tres horas para ubicar el ojito voy a poner gente acá un poquito de silicona para que no se me mueva ese ojito por ahí agrego la silicona se puede ver bien ahí gente yo no lo veo muy claro es de noche ahora yo siempre grabo a la a la a la tarde ahí está lo bajo voy a acomodar un poquito saco el exceso ahí con la uña saco el exceso de silicona lo acomodo bien y como eso puede ser va a tener un niño un chico entonces voy a resolver la cuestión de la del es que la tiene doble utilidad voy a cortar el alfiler con esa pincita ve la voy a estirar y aprieta aprieta me va a salir acá atrás y que voy a hacer la voy a doblar a esa puntita está bien ahí la voy a doblar a doblar huya para que no puedo ver ahí está tengo muy mal acomodada ahí está doblo esa puntita la doblo bien 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 doblada y suelto al soltar la acomodo acá como del pelo oculto eso bien acá con el pelo y es para que no pinche a nadie y de paso eso se va para atrás y se forma mejor el ojito ahora voy al otro ese lo puse mucho silicona ahí voy los mandos atrás ve ahí aparece la punta del lado de atrás voy acá la doblo 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 para que no lastime absolutamente a nadie porque si pongo el dedo acá si no me nos va a lastimar y se mete ahí ahí adentro de la cabeza en la parte recenita se oculta bien y está manchadito acá de verde no sé por qué y queda ahí ese ojito ya no se mueve más y si lo apretamos acá acá no va a lastimar para nada ningún dedo de nadie y era eso entonces gente ve cómo queda para la mañana voy a grabar otro vídeo porque ahora me expiré y les voy a enseñar otra forma de poner el pelito ve voy a analógrafo y está ahí y seguramente también les voy a enseñar otro ojito otra forma de ese ojito a pueden hacer gente con el el ojito bordado con un pedacito de tela una bolita de tela la pueden pegar ahí me quedó torcido ese ojo me parece que uno me quedó más arriba que el otro a ver bueno ahora va a quedar torcido bueno no pero no está un poquito más bueno gente acá está entonces terminado ese vídeo bien más cortito por suerte era sólo la finalización no sé si tengo que decir más nada algo más ya dije todo y ya estoy dormida yo con sueño son las 12 y algo de la noche ay sabía que me faltaba algo por eso estaba tardando las pequitas y el juborcito las pequitas me es más cómodo allá abajo no pero voy a poner acá para que ustedes vean bien vamos con una pequita dos pequitas y tres de celare acá hacemos exactamente lo mismo una dos tres esperamos un ratito que se seque un poquitito nomás porque se seca súper rápido y vamos a poner el jubor gente el jubor me estaba faltando voy a empezar por acá abajo así no 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 me mancha pero no ya se así que está seco acá la la ese juborcito lo hay que estoy saliendo ahí está está bien maquillada la niña y listo gente, ahí está ahí están las manché el pelo ay 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 después le pongo un pelito acá para cubrir ahí a donde lo manché y acá están las muñequitas, las lindas muñequitas y mañana le grabo la otra el otro, como poner el otro pelito, solo esa parte final le voy a grabar ay estoy saliendo de la cámara gente, acá está de vuelta les muestro y disculpen por salir de la cámara, no me doy cuenta bueno, será entonces hasta la próxima cualquier duda escriban pregúntense, yo me olvidé algo por favor y nos estamos viendo entonces mañana ya no más y acá yo lo voy a acomodar también ese pelito ahí que está blanquito ahí, ve bueno gente muy buenas noches muy buen fin de semana y será hasta el próximo video chao, chao chao, chao